Tanto coraje contra el gobierno que represento, y no sólo contra el gobierno que represento, se meten hasta con mi familia. También eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada, de ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa, y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo. Entonces, es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción. Y me siento orgulloso, además no estoy solo, somos millones.